Tensión rojo Congo Es una variante de la tensión negativa llamada manéval utilizando un mordiente el cual tiene afinidad por el material celular y por el colorante uniendo a ambos El material es el siguiente Limpiar el portaobjeto con una torunda humedecida en alcohol etílico Colocar una gota de rojo Congo Hacer una suspensión con crepsiola neumonae sobre la gota de rojo Congo Extender la suspensión sobre todo el portaobjeto Hasta obtener una capa delgada Agitar el mordiente ya que se tiende a precipitarse Colocar una o dos gotas de mordiente sobre el portaobjeto ya fijado al calor Esperar tres minutos después de haber colocado el mordiente Lavar con agua destilada Dejar secar y etiquetar Observar inmersión Los halos blancos son las cápsulas de eclipsia y la neumonae El invador de los asuntos son las cápsulas de eclipsia y la neumonae Le vamos a darle seco a la vista de 3 minutos después de haber colocado el tamaño Los agotes son las cápsulas de eclipsia y la neumonae Sercianean los los importedos son las cápsulas de eclipsia y la neumonae